¿Cómo empezamos este video? ¿Con otro grito? Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Aquí, el nuevo video De nuestro canal de YouTube Señores, fuerte aplauso Estamos con Dayano en esta edición ¿Cómo te sentís? Hoy vamos a hablar de Las letras pedorras de la música Ya hicimos algunas músicas pedorras Pero hoy el video es exclusivo Para hablar de algunas letras Que me llaman la atención Me captaron la atención Cusa de decir ¿Qué le pasaba a esta gente A la hora de hacer esta canción? Vamos a empezar con Ricardo Arjona Ustedes saben que yo soy fan de Ricardo Arjona ¿Lo podés poner Ricardo Arjona? Soy fan de Ricardo Arjona Ricardo Arjona es The best in the world Para mí Pero hay algunas músicas Que realmente Por ejemplo Vamos a hablar de la música Acompáñame a estar solo El título es como decir ¿Cómo que no estás solo? ¿Cómo que no estás solo? ¿Cómo que no estás acompañe? Flaco O sea ¿Cómo? O sea, ¿entendés? No entiendo No entiendo Voy al punto Que es el que más Le mola la atención Acompáñame al silencio Rosal Me salió lleno de tono A tocarte sin rozar Ni el reflejo De tu piel Acotraluz Acompáñame a estar solo Arjona Acá Te fuiste a la vez Otra Siguiente Vamos a ir subiendo de tono Pero quiero ir con La música Actual De Thalía Y Lali Espósito Lindo pero bruto Llegaste en tu carrito deportivo Y dije Llegó cupido O sea que la mina es interesera Vamos a empezar por ahí ¿Va? A solo dos segundos de mirarte Ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras Reloj elegante Pero de la china Se está burlando Que el tipo compró El recado en el puerto Por ejemplo Lanzaste un par de frases De internet De esas recién aprendidas ¿Cuál serían? A.T.R. Sí, bueno Entiendo Tú tienes el cuerpo duro Y el cerebro en blanco Le canta Y encima Tú tienes el cuerpo duro Y el cerebro en blanco Porque no te lees un librito De vez en cuando ¿Podés creer que le canta eso? Que ahí pasa Eres lindo Pero me gustó Seduce pero soy Solo con el bulto Calladito Es que te veo Más bonito Típico de llevar Una cinta en la cartera Por las dudas ¿Viste? Vamos subiendo De tono Gente querida Y voy a volver con Arjona Porque las abuelas Se casaban a los 16 años Y casi siempre Van hasta el final de su vida Con el mismo marido Así que habría que ver eso Y aún sabiendo que no eres En meter todas esas palabras En meter todas esas palabras Te enamoré de cuatro babies Se puede decir medio rápido ¿No? ¿Se puede enamorar de cuatro personas a la vez? Estoy enamorada de cuatro babies Y ahora me dan lo que quiero Chingan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Dos son casadas Hay una soltera La otra medio psycho Y si no la llamo Se desespera Estoy enamorado de cuatro babies Polvo Es la siguiente canción Mi cuerpo extraña tu piel Y ese aroma que dejaste en mí impregnado Hace que quiera volvértelo a hacer baby Olor a polvo ¿no? ¿O qué será? Derramaste tanto suerte Mi cara ¡Qué horror! ¡Qué horror! No te has dado Tira el colchón al sol ¿Entendés? Echamos un polvo Echamos dos Poneme música de poema Por favor Literatura Echamos un polvo Echamos dos Tú eres mi diosa Y yo soy tu dios Amén Siguió la noche Y echamos tres Conmigo se te quitó el estrés Míreme la cara Y dime qué ves ¡Una! ¡Basta! Oh, próximo tema Próximo tema ¿Quieres finalizar? Finalizar Este de Ozuna Me reclama No aparece en la letra La parte que yo les voy a hacer escuchar El hombre que ella siempre llama así Ese soy yo El que le chupa bien rico Ese bow Yo El que ella quiere A ver que más desea Un el único que chinga A la hora que sea Es que ella lo prefiere Boki sucio Quiere que le meta duro Con el prepucio Se puso en cuatro patas Quiere que no entre por donde le sale cata Tremendo 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 Esto es tremendo Realmente Yo estoy segura Que muchas Pocas personas Se dieron cuenta De que Este tipo dice eso Me preocupo Porque mi padre Me decía Mi hija En mi época Escuchamos Elvis Presley Viste temazo Beatles En fin Y nosotros vamos a decir Mirá En mi época Escuchamos Me reclama de Ozuna Luigi 21 Plus Nos vemos en el próximo video Dejen su comentario aquí abajo Y si tienen alguna otra canción Por ahí Viste Que le parece Súper pedorra Dejen acá abajo Podemos hacer un nuevo video Con las nuevas canciones Nos vemos en el próximo video Comenten Den like Suscríbanse en el canal Y hasta el próximo sábado Chao No hay el que la llame Qué horror No hay el que la llame 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 ¡Gracias!